La radio, cura de la revolución democrática y cultural en Bolivia, presenta Evo Pueblo, líder de los unites La radio nos permite conversar con nuestro líder nacional, Evo Pueblo, líder de los unites Cambas, chapacos, quechuas hay más, llegó la hora de ser poder Nace un líder, la voz del pueblo, el que gobierne nuestra nación La ciudad del Alto, un saludo cordial Como siempre, es un gusto tenerlo a nuestro hermano Evo Morales Ayma Una vez más en este programa, bienvenido Muchas gracias Un saludo a toda la amable audiencia de esta emisora, toda la red que baja esta conversación Sabemos que no estamos con el director de la radio Ramiro está en gestiones para la radio, para que sepa la población Con seguridad, la próxima semana nuevamente estaremos con él Para, como siempre, conversar distintos temas concernientes a los acontecimientos de nuestra querida Bolivia Bueno, así es, en producción tenemos un video donde vamos a reproducir a continuación Y después estaremos hablando y conociendo sobre varios temas Referente del Fondo Monetario Internacional Y eso no se dice lo suficiente Hemos empezado así el programa Evo es Pueblo, líder de los humildes Con este pequeño video donde destacamos Bolivia creció con Evo Morales La economía que dejó Evo Morales Y un modelo referente para nuestra, para la patria grande Hermano Evo Israel, a mí me ha sorprendido este comentario de los periodistas de la Comunidad Internacional Algo, con algo no está de acuerdo Cuando dice milagro económico Y entiendo milagros que algo cae del cielo No son milagro para mí Sino son políticas que hemos implementado para mejorar la situación económica del país Usamos este video justamente como motivo de las fiestas patrias Para recordar Y recuerdan también Periodistas, analistas, economistas de carácter internacional Cómo valora nuestra política económica Primero, era propuesta del MAS IPCP De modificación a la ley de hidrocarburos Sobre el tema IDH Ese del MAS Ese hicimos modificar con bloqueo de camino entrópico de Cochabamba Y el paro de juntas vecinales en la ciudad del Alto Durante el gobierno de Carlos de Mesa Obligamos a modificar Ese es nuestro proyecto de ley Y lo más importante es la nacionalización de los hidrocarburos Evidentemente no pagaban impuesto Que eran 82% para las transnacionales 18% para los bolivianos Pero además de eso Los comentaristas, los analistas No se refieren, por ejemplo Que el Estado no tenía el control Sobre la producción de los hidrocarburos Un megacampo Un campo mediano Pequeño Cuánto se producía Recordemos Y recordar A las nuevas generaciones En los contratos inconstitucionales Que afirmaban Que El titular Adquiere el derecho de apropiado En boca de pozo ¿Qué es titular? La transnacional petrolera En las distintas negociaciones Que hacíamos Yo he sido convocado Por la central obrera boliviana Por la Confederación Sindical Única Entre los trabajadores campesinos de Bolivia A participar en las negociaciones Y nuestro ex dirigente Siempre planteaba La nacionalización ¿Y qué nos decían los gobiernos? Sus ministros Neoliberales Cuando están bajo el suelo De los bolivianos Salos del suelo Ya no eran los bolivianos Y es inventar En el término En boca de pozo Repito Por segunda vez Dice El titular Adquiere el derecho de apropiado En boca de pozo Sale del suelo Y ya no eran los bolivianos Por tanto El Estado no tiene ningún control Sobre el megacampo Cuánto diariamente Cuántos millones de gas Se producía Entonces Yo creo que Estas políticas económicas No es de Evo Morales Es de los movimientos sociales No es del Fondo Monetario Internacional No es del Banco Mundial Por tanto No es del Imperio Sino del pueblo boliviano Yo repito Que repito Ayer estuvimos Nino taller Seminario Con alcaldes Concejales Asambleas Departamentales Naciones de la Antalía Muy bien Muy comprometido Con nuestra revolución Democrática y cultural Estaban dirigentes De la única Bartolinas Otros sectores sociales Saludo Agradezco Estaba la central Obrera departamental Sub ejecutivo Entonces imagina Hermano de Israel Convencidos Que esa es la política Económica del pueblo En base a la nacionalización Nuevamente queremos Refrescar la memoria El Imperio Mediante el Fondo Quiere que sea Solamente un Estado Regulador Y no un Estado Que garantice la inversión Entonces Quien tiene que garantizar La inversión Es el privado Por tanto Las privatizaciones Sin embargo Nosotros Dijimos Un Estado Invierte Pero también Regula El Estado Encabeza La inversión Y aquí Aproya Esta oportunidad El año pasado ¿Qué pasó? Realmente La derecha Boliviana Bajo el dominio Del imperio Norteamericano Es tan mezquino Tan enemigo Del pueblo Boliviano El año pasado Dejamos de exportar Uria Dejamos de exportar Cemento Dejamos de exportar Cloruro de potasio El pueblo Debe darse cuenta ¿Qué enemigos son? En la parte Económica La derecha Golpista Después de llegar A la fábrica De cemento En Oruro Hemos empezado A exportar Cemento A Paraguay Antes Si importaba Desde el Perú La Uria Sabemos de memoria Como ahora Hemos exportado Paralizado Estamos cerquita Por lo En el 2018 En septiembre Inaguramos La planta La primera industria De una parte Del litio Cloruro de potasio De septiembre A diciembre De 2018 Exportamos 15.000 toneladas De Cloruro de potasio A Brasil Creo que Mil toneladas Incluso a Chile Sin ningún Contrato Porque hay mercado Hay necesidad Cloruro de potasio Ha paralizado Su exportación Cemento Y La Uria A eso A eso Les llamamos Antipatrias Este mes De la patria A eso Son vendepatrias Ahí están los datos No estamos inventando No estamos acusando a nadie Lucho Arce Nuestro presidente Una vez consulté ¿Cuánto se ha perdido En el bulubulo? Dicieron 260 millones De dólares Un año Se ha perdido Pero no solamente Pierde El Estado También El productor Agropecuario Yo leí en la prensa Antes La tonelada Se vendía Por medio 300 dólares Ahora están importando Con 550 dólares La China Perú Tenían produciendo acá Ahora claro Está en la etapa De instalación Para reactivar Nuevamente Pero como se pierde Económicamente Entonces A mí me ha sorprendido Estas evaluaciones Análisis Que hacen La prensa internacional Saludamos No estamos inventando Esas informaciones Que circulan Impresionante Pero repito nuevamente Eso es Con la unidad del pueblo Con el voto Del pueblo Boliviano Siempre yo digo Que En cualquier elección Sea nacional O subnacional Estamos enfrentados Privatizadores Verso nacionalizadores Y seguimos ganando Y van a seguir ganando Las elecciones Porque hay un proyecto Político Y un programa del pueblo Desarrollados Bastante acá Pero también Se refiere Al tema del litio A mí me ha sorprendido Que yo prefería Israel El próximo domingo Empecemos con un video Que viene de la Comunidad Internacional Sobre el tema Litio Como esto Es una evaluación Que tiene Hace un momento Creo que es así Esto puede ser Como Los países Árabes Mencionan Brevemente Es decir Una cosa es Imperio Capitalismo Imperialismo Otra cosa es ser potencia Y de verdad Bolivia Podríamos ser Potencia En litio Y hay otra De la derecha Paraliza ¿No? Y hay que retomar Esta industrialización Al litio Repito La próxima semana Conversamos bastante Sobre el tema Al litio Porque se refirió Los comentaristas Internacionales Sobre la economía Boliviana Solamente Quería comentar Que la población Sepa No es que Evo Morales Inventa los datos No es La INE O el ministerio De planificación O economía Si no Son analistas Periodistas Internacionales Que comentan Sobre Bolivia Eso No es por Evo Repito nuevamente Si no gracias A la unidad Del pueblo Boliviano Hermano Evo Cuando la economía Se reactiva Los indicadores Muestran cifras positivas Con Luis Arce Catacora Este mensaje Que estaba dando De los resultados Donde también Lo toma en cuenta Y lo agradece Por todo lo que se ha hecho En los 14 años Ha sido empañado Ha sido empañado En el mensaje presidencial Por los hechos Pochornosos Que ocurrieron El 6 de agosto Primero debemos decir No me equivoqué Y no nos hemos equivocado Elegir al compañero Lucho Arce presidente En la reunión Con varios Momentos sociales En Buenos Aires Debatimos casi todo el día Consensuamos Y presentamos Al candidato a presidente Para una cuestión económica En corto tiempo Los golpistas Más la pandemia Destrozaron la economía La pandemia Totalmente mal manejada Gente pobre Encerrada Y ustedes saben muy bien Que estaban viviendo acá Los grandes empresarios Seguían con su comercio Pasando por el trópico De Chabamba Y el transportista El taxista El pobre Encerrado Encerrado Encarcelado Todos en su casa Se ha vuelto Se ha vuelto Se ha vuelto a la pobreza Alguna gente Ha vivido Acabaron su ahorrito En la calle Bueno Sería largo comentar Pero ahora Pero ahora Estaba programado Estaba programado El crecimiento económico Estaba programado A más del 4% Por los conflictos Provocados Por la derecha Boliviana Bajo el dominio Bajo el sometimiento A las políticas De Estados Unidos Terminamos con 2% 2019 Y año pasado Crecemente económico Menos 11% Menos 11% Y ahora Después de 11% Más 4% 5% Es un salto Eccretivo Claro Eso se va a sentir De acá un año más Dos años más Así es la economía También hace un momento Los comentaristas Hablan sobre el PIB Yo quiero recordarles El 2005 ¿Cuánto era El Producto Interno Bruto? Redondeado 9000 millones de dólares Y hermanas Y hermanos de Bolivia De 1825 A 2005 Nos dejaron Con 9000 millones de dólares Del Producto Interno Bruto Del 2006 A enero De 2019 42 mil Millones de dólares Del Producto Interno Bruto Hermano Lucho Arce En su En su mensaje Con motivo del 2 de agosto Informó Por ejemplo Informó Que la inversión Para este año Son más de 4 mil Millones de dólares Otra Le digo ¿Cómo ha destrozado La derecha boliviana De la economía? Porque nosotros En los últimos 3 años Programamos Más de 8 mil Millones de dólares De inversión pública Pero en 2005 ¿Cuánto era la inversión pública? 600 millones de dólares De 600 A 4 mil millones ¿Cuánto por ciento Se ha triplicado? No Se ha aumentado Y nuestra gestión 8 mil millones de dólares Debe estar con 9000 10 mil millones Otro vuelvo Hermanas y hermanos Que me escuchan ¿Cómo la derecha ha destrozado Ahora De 8 mil A 4 mil millones de dólares? ¿En tan poco tiempo? En poco tiempo En un año La han destrozado Se lo robaron Se lo asaltaron Repito nuevamente Mi Twitter Del año pasado Yo dije El golpe de Estado Es para robar al pueblo No solamente No solamente No solo robaron Destrozaron La economía Del pueblo Orillano ¿Para avisaron Males proyectos? Totalmente Pequeñas Yo solamente Mencionaron De 3 grandes Industrias Que hemos instalado Del Estado 100% del Estado La industria De uria Fábre de cemento Y El cloruro De potasio ¿La planta De vidrios? Ah ¿Para avisaron eso? Pequeñas plantas Mira Papel bol En Villa Tunari Tenía mucho mercado Nos han pedido Los trabajadores Sugerente Hay que ampliar Necesita Hay mercado Plantas Sosada Ahora estamos Reactivando Pequeñas Mediadas plantas Eva Por ejemplo Se exportaba Eva Almendras La empresa boliviana De almendras A Europa Europa Alemania Especial Bien buscado Almendras Almendras Alimento Para inteligencia Creo que hay Norma interna Que los niños Consuman Porque Entre la memoria Escúchame Hermanas y hermanos Hay que dar Almendras A los niños Niñas Repito Repito nuevamente Me ha sorprendido Me ha sorprendido Y he bien buscado Querido Almendras Y la A los niños Creo una Una porción Como llama Una Pedacito Como se produce Una Una bolita Como se maneja Esto Uno o dos Máximo Los niños Le dan Es alimento De la memoria Inteligencia Para las niñas Paralizado Con mercado Con mercado Internacional Con mercado Internacional Así Hermano Pero pese A esa situación Yo saludo Al pueblo Se ha recuperado La democracia Gracias a la Conciencia Gracias al voto Gracias a la unidad Y ahora Retomando Nuevamente Sabes Compaio Lucho Puntos Hemos Descopado Porque en 2005 Así estaba Destrojada La economía Tardó dos Tres años Hemos dado Otra imagen A Bolivia Ahora se requiere Cuestión de tiempo Ya El primer año Estamos empezando A crecer El próximo año Ya otra vez Bolivia ¿No? Bolivia Con el crecimiento Económico Por tanto La redistribución De la riqueza Es tan importante Esa es una De nuestras políticas Aprovecho esta oportunidad A ver Rumbo al bicentenario Teníamos nosotros Por ejemplo Ya Todas Las familias Bolivia Con luz Todas Con agua potable Era histórico Inédito Llegar a eso A todos La telefonía Faltaba Faltaba Un 60% De la población Boliviana Con Entel Cuando llegamos A Bolivia Estaban 60 municipios De Entel 60-70 municipios De Entel Y ahora Están En 100% De los municipios Cantones De la imagen De la imagen De la imagen De Entel Baje Y los privados Aprovechen Y que la empresa Estatal Pierda Económicamente La derecha La derecha Esa es el escenario Positivo Que tenemos En nuestro País Y en su mensaje El presidente Luis Arce Catacora Lo ha reiterado Pero también Hay otra Otra preocupación Que llegan Y empañan Los festejos Del 6 de agosto Aparecen Los actores Del golpe De estado Estamos hablando De una Convocatoria De paralizar Nuevamente Nuestro país Grupos Minoritarios Que pueden Representar Un gran Perificio Si Un gran Perificio Como lo hemos Visto En la sesión Bochornosa De la asamblea Legislativa Plurinacional Que no dejaron Emitir Por cuatro oportunidades Interrumpieron El mensaje Presidencial Como vio esto Hermano Evo Hemos visto En los medios De comunicación En los periódicos Algunos pocos Opositores Dando la espalda Supuestamente Al hermano Lucho Arce Durante el mensaje A la patria En el día De la patria Yo digo Esto es Dar espalda A la patria En el día De la patria Espalda A Bolivia Esa es la derecha Boliviana No estamos mentiendo En algunos periódicos Hemos visto En canales de televisión Y además De eso Parecía ser Que está orientado A dividir A enfrentarnos O algo pasa Un grupo De asambleistas De la derecha Gritando David Presidente Presidente Estas son las imágenes Que está insinuando La derecha Dividirnos Enfrentarnos O hay algún interés De por medio A mi me ha sorprendido Yo digo Por eso Este acto Bochornoso De la derecha A derecha No es El hermano Lucho Es Más del 55% De los votos Del pueblo boliviano Y esa es La gente humilde La gente indígena Los obreros Trabajadores Espalda De la derecha A esos trabajadores A los indígenas A quienes somos Patriotas En el fondo Felizmente No hay por qué No hay por qué Preocuparse Que sepa El pueblo boliviano Sabe el pueblo boliviano Y la comunidad internacional Así es la derecha boliviana Escuché decir ahí No Contra la dictadura Contra el terrorismo Coincidente Con lo que pasó En Perú Estaba en la posición De hermano Pedro Castillo Termina su discurso Dice Ah No al terrorismo No a la dictadura Cuando los humildes Cuando la gente Comprometida Con su pueblo Gana las elecciones No Eso es Dictadura Aquí La derecha Habla De la De la De la democracia Pero promueve La violencia Enfrentamiento Entonces Es el doble Discurso de la derecha Y a mí Mira No es una sorpresa Siempre pasa Pero Y ahora Que repito nuevamente Nada menos En el día de la patria 6 de agosto En la asamblea legislativa Plurinacional De la derecha Dijeron No vamos a inaugurar Las nueve sedes De la asamblea legislativa Plurinacional Es nuestra obra Gracias a la nacionalización Ahí sentados Haciendo Dando La espalda A la patria A Bolivia Así entiendo Compañero Hermano Israel Pero Eso también nos fortalece Ahora los bolivianos Las coventudes Los niños Identifican Quienes son realmente enemigos Que dan la espalda Al pueblo boliviano Los últimos análisis Los analistas políticos Coinciden De que la mejor prueba De que no hubo Un fraude Son los resultados De las elecciones Del 2020 Donde Lucho llega al poder El movimiento Al socialismo Esa es la mejor prueba Del fraude Pero Se mantiene La narrativa Desde la oposición De que en Bolivia Hubo un fraude Y en raíz A eso Hemos podido ver Cuando el presidente Luis Arce Catacora Reclamaba por las víctimas Sobre las masacres Y es donde ahí La oposición reacciona La derecha No quiere Que se sepa Sobre el golpe No hubo golpe Perdón No hubo fraude Hubo golpe Entonces cuando Tantas investigaciones Internacionales Afirman Que no hubo fraude Entonces reaccionan Y cuando se demuestra Que hubo golpe Pues reacciona la derecha Y no quiere que se sepa Sepa del golpe De estado Y lo peor Es que ninguno De la derecha Habla de las masacres De Sencata Esa acaba Ahí es donde Dan la espalda Claro Ahí se levanta Cuando se informa La verdad Cuando se dice La verdad Justamente Para que nunca más Vuelvan los golpes De estado Y ellos están Convencidos Que hubo Golpe de estado Yo he escuchado Algunos videos De los golpistas Dicen Si apelamos Al fraude Para que con términos Al fraude Confundir a la población Engañar a la población Y no solamente eso Israel Esta debe ser Otra preocupación Estaba Estaba viendo Calvo Advierte Que tiene la receta Para tumbar A un dictador Ahora El dictador No es Evo El dictador Es Luis Arce Catacora No Apenas Está Sus seis Nueve meses Todavía Y ya es dictador Claro Otra vez Están preparando Golpe de estado Yo estaba Sondeando Hablando Con alguna gente En el departamento De Santa Cruz El pueblo Quiere trabajo Quiere trabajar No quiere perjudicarse No quiere paros Ni bloqueos Porque estamos Recuperando la economía Y mi llamado Es el mejor momento De cómo ir A mejorar Y recuperar la economía Después de recuperar La democracia Esa está en nuestras manos Trabajadores Autoridades Del estado Vale decir Alcaldías Gobiernos departamentales Gobiernos nacional A la cabeza Del gobierno nacional Cómo organizarnos Serán encuentros Serán cumbres Serán Otras formas De reunirnos Para Recuperar la economía No estamos mal Vamos bien Y hay que fortalecer Y eso es Trabajando de manera unida Y no es peleándonos Si bien un partido Gana las elecciones Un programa Con ideología Pues los que pierden Tienen que apoyar Ese programa Y ese programa Demostrado en 14 años Que Bolívar Tiene mucha esperanza Mucho futuro Y no es ¿Por qué han perdido? Solo perjudicar 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 Cuando perjudicaron Con golpes de estado Ahora quieren Perjudicar desde el parlamento O de la asamblea legislativa Plurinacional Entonces Cuando anuncian Van a Empezar a paros Mira Sobre el tema tierra La tierra Es la riqueza De Bolivia Las tierras Fiscales De todos los bolivianos De todas las bolivianas Serán altiplano Valle al oriente boliviano Igual que los recursos naturales La administración De la tierra Y los recursos naturales Unen al pueblo boliviano Evidentemente En el oriente boliviano Sea Santa Cruz Benny Pando Quien sabe un poco En el Chaco Chaco Boliviano Hay Tierras fiscales Y bajo normas Cuidando el medio ambiente Cuidando la madre tierra Como Producir Israel Estoy hablando En ese aniversario De La Paz O de Bolivia Primera vez En nuestra gestión Hemos Garantizado La exportación De cuatro productos A China Bolivia ¿Cuántos habitantes Tiene? Once millones De habitantes Sí Un promedio De seis millones ¿China cuántos? Mil cuatrocientos Millones De habitantes Tener mercado De otros productos A China Es pues Para toda la vida Depende De cómo se maneja Firmamos Acuerdo con China Exportar Carne Quinoa Soya Y café de altura Carne Y quinoa Ya hemos empezado ¿Cómo fortalecer eso? No solamente Debe exportarse De Santa Cruz Sino de Benny Pando De Norte Paseo Tal vez acá también Cómo mecanizar La crianza De ganado vacuno Procesarlo Y exportar Y está abierto La exportación De carne A Rusia Comentemos algo Uruguay Debe tener Tres, cuatro millones De habitantes Según cuánto Ganado vacuno Tiene Como catorce millones De ganas De vacas Uruguay No tiene Que yo sepa Esperamos No equivocarme Ni Ni minerales Ni hidrocarburos Y vive Exportando carne A Rusia Yo hablé con Putin ¿Te exporta Comprar la carne Boliviana? Paraguay Exporta soya Y carne A Rusia Y Rusia Es nuestro aliado Político ¿No? Si Está esperando A producción Y producir Para exportar Carne Soya A Rusia A China ¿Te imaginas? Es la esperanza Del pueblo Boliviano Quiero que sepa Así hemos organizado Hay que ampliar La producción Repito nuevamente Cuidando El medio ambiente Pero es nuestra Obligación De cómo De cómo Potenciar La economía Garantizando Mercado interno Ampliando El mercado interno Que es más seguro Pero también Exportando productos No solamente Productos Como minerales Son Recursos naturales No renovables Hielo Gas Pero si hablamos Productos agropecuarios Hermanos Israel Con semejante Amazonía Que tenemos Repito Carne Soya Quinoa Natiplano Arno Estamos en el programa Evo Espueblo Líder de los humildes Conversando Con mi hermano Evo Lo que ha sido El mensaje presidencial La economía En nuestro país Otro dato también Que queremos destacar Es el tema De las vacunas En el mensaje El presidente Lucho Decía De que por lo menos Hasta el mes de septiembre Se va a llegar Al cien por cien De la población Vacunable En nuestro país A diferencia De otros países Latinoamericanos Hemos avanzado bien Si Yo quería terminar Esa parte De esta advertencia Cuando dice Receta para tumbar A un tirano Quiero que sepan Hermanos y hermanos Están preparando un golpe Ahora si También Al margen De vacunarnos De coronavirus Nos hemos vacunado Ante los golpistas Y están en reunión Permanente Con algunos sectores Sociales Vamos a intentar Reunir Con los dirigentes Nacionales Están unidos Demostrar No solamente Para defender La democracia Sino para defender Nuestras políticas Económicas Para defender Los recursos naturales La tierra Para el pueblo La tierra No es la propiedad De un gobernador Ni un alcalde La tierra No es la propiedad De un sector O una región O del sector social La tierra De todos Bolivianos Bolivianos Lamento Esta clase De discurso Que Que justamente Faltan días Para el día De la patria Lanzan Para incendiar Ahora no podrán Repito nuevamente Que estamos Organizados Movilizados Advierto Ya me dijeron Algunos sectores sociales Ya estamos En estado De emergencia Recuerdan Que no querían Dividir a Bolivia Los separatistas De manera Tan Espontánea Regiones Sectores Convocaron Grandes Concentraciones Un solo día Un solo ahora Unidad de Bolivia Pero no solamente Se pliegan Pues a esta clase De discurso Algunos De la derecha Sino también Algunos padres De la iglesia católica Recordaremos Para la gente Que dice Arzobispo Alberto Aboga por su Convenencia pacífica Y exhorta A expulsar Los demonios De la sociedad Como los Avasallamientos Las hermanas Hermanos Del altiplano Del valle Que van a buscar Tierra De oriente Tierra fiscal Son demonios Son demonios Ahora los que Queremos trabajar Producir alimento Para el pueblo Porque si no Fue ese pequeño Mediano productor Que va a comer La gente De la ciudad Los que llevan A matar De hambre Y además de eso Otro Mensaje De recibo Yo no sé Qué está pasando Con este padre No sé Si tienen alguna Autoria Los padres Mira Monseñor Valverte Dice Afirma Hablar contra la vacuna Anticovid Es un pecado grave Dice No vacunarse Y es un pecado O sea Advertencia Entonces Yo escuché Para algunos Viejos Amigos Y yo tengo Una linda Experiencia Vivida En En Vaticano Mi primera Visita al Papa No sé Cómo se llamaba Antes No era Papa Francisco Mucho más antes Por Por protocolo Por normas Diplomáticas El presidente Y el Papa Conversan Sabes Que era Contraductor Y Entregue un documento Al hermano Papa Para acabar El celibato Porque se escuchan Por noticias Que los padres Violaron A los niños A las niñas Yo decía Soy católico De base No nos gusta Lo que pasa Las informaciones Entonces Pedía Acabar Con el celibato Y el Papa Me dice La política No se meta A la iglesia Ni lees de la política Ay Me mandé La parte Como esta clase De periódicos De corte De cortanía Mira Yo estoy muy de acuerdo Del hermano Papa Dígale A su conferencia Que no se meta A la política Mira Que hace Contra Evo Contra nuestra Revolución Democrática Contra los indios Tengo ahí tantos El hermano Papa Se agochó No dijo nada Y después De acabar La reunión Con el hermano Papa Hay que tener Una reunión Con su gabinete Su canciller Todo su gabinete Es más Estaba justamente Luis Arce Ahora El ministro de economía Ahora el presidente Me acompañó Y otros ministros Nos reunimos Y me preguntan ¿Qué ha acordado Con el hermano Papa? Yo le digo Bueno Al margen De otros temas Dije Ensegué esta carta Para acabar Con el salivate Uno de sus ministros Del hermano Papa Del Vaticano ¿Quién me dijo? Si Nuestros hijos Nos dicen Tío Hay Muchos testigos Ahí van Canales testigos Me acompañó Y aquí en broma Se dice No Todos Entonces Padre Padre Menos el hijo El hijo Le dice Tío Entonces Pero Eso es lo que Hemos vivido Estoy contando Pero mire El arzobis Coincidiendo Con la gente Que dice La derecha Cruceña Que los Collas Somos Los avasalladores Hermanos Interculturales Hermanos de la única Y otros sectores Sociales No solamente El campo Cuando la ciudad Encuentra trabajo Tenemos problemas De empleo Se va a buscar El campo Yo de verdad Gózame libertad Tierra Es libertad Ahora Tierra y agua Libertad garantizada ¿Por qué digo Eso Israel? Si tienes tierra Y agua Puedes trabajar Las 24 horas Como también Puedes jugar Bailar Farrear Las 24 horas No estoy fomentando Farrear Por si acaso Es libre Yo no quisiera Ser así Así Funcionario Hay que echar Ocho Y un punto Ocho y media No Marcando Salir Para comer Otro Marcar Cuando era presidente Claro Era funcionario Público Pero entraba A las 5 de la mañana Depende de mí No estaba bajo el control Si controla el pueblo Si controla el pueblo Y no Algún patrón Algún gerente Algún presidente De la empresa O de alguna institución Entonces Cuando los compañeros Ya van a la tierra Para absorber alimento Somos avasalladores Somos depredadores Pero no se dice Contra grandes empresarios No se dice nada Eso Y con qué coincidencia De la derecha Racista Fascista Lamentablemente Que renace Esta situación Y quieren morir A tiempos de feudalismo Y quieren otra vez Un país con esclavos Un país Con familias cautivas ¿No? Y coincidencia Con un padre Esperamos que sea Un solo padre Como Alberto ¿No? Que nos dice Demonios Y larga la historia Para comentar El mandamiento De Dios Los no No robarás Pero roban No mentirás Mienten No matarás Nos matan Y no dijo nada La iglesia La iglesia no dice nada ¿Quién dice nada? Las masacas Veamos Pero no es No es Toda la iglesia Yo saludo A las hermanas Y de verdad A mí me gusta ir a la misa En las áreas rurales Escuchar Su mensaje De reflexión De los padres Y esos padres Están marginados Excluidos Botados en cantones Donde no hay medios De comunicación Que lindo Que lindo serían Esos padres Están en sus misas Domingos Orando Por bienestar Orando por sus autoridades Orando por la gente humilde Por lo tanto Y no a la gente humilde A los campesinos No digan demonios Eso duele Pero no importa El pueblo se da cuenta Perfectamente De lo que está pasando En Bolivia Ante las amenazas De desestabilizar El congreso orgánico estatutario Del movimiento socialismo Que se desarrolló El 4 Aquí en la UKN Ha determinado Apoyar A Luis Arce Catacora Y la unidad Mantener la unidad Desde las organizaciones No sé si usted Se da cuenta Dicel Saba acá Pero yo Traté de Puedo hacer seguimiento Había Algunos compañeros Infiltrados De la derecha Pero también Habían algunos Pequeños grupos Los que dicen No Renovación Junto a la derecha El plan había sido Sacar a Evo De este congreso Pero este congreso Ordinario No es Perdón Orgánico No es congreso ordinario El congreso ordinario O extraordinario Se sacan Se cambian autoridades Que están informando Las normas Que tenemos Como bolivianos Las normas De los partidos políticos Por decisión De un congreso nacional De Montero La dirección nacional Tenía que convocar Un congreso orgánico Para mejorar Los estatutos Y quiero que sepan La población Es el único movimiento Político Reconocido Por el Tribunal Sobral Electoral Que adegua Su estatuto A las nuevas normas Ningún partido más Ningún partido De la derecha Ningún partido Está adecuando Nos estamos cumpliendo ¿No? Y Entonces Como no podía Fuera Evo El plan era Que fracase Más Cien Es de conocimiento Público Mediante Los medios De comunicación Redes sociales Lo que nunca El congreso Olimpo Acabó Fortalecido Uniéndonos Defender Cuidar Al lucho Presidente Pero también A nuestra revolución Democrática Cultural No se ha entendido Bajo el liderazgo De Evo Eso te has olvidado Compañero Te has olvidado Cuidado con que Tenga infiltrados En la radio Pero ese Y una intervención Las Bartolinas Excelente intervención Aplaudido Con Aprobado Con aplausos De todo el congreso Inicialmente Hemos decidido Como dirección nacional Solo pueden entrar Los que están Legalmente Inscritos Ante el tribunal Supremo electoral Pero se ven Mucha gente He visto De Pando De Del norte Del Pando Norte De Bolivia Del sud Villazón De Puerto Suerra Puerto Quijarro De Desaguadero Copacabana De Copacabana Con que Zancaya Nos ha traído Comida por aquí Por allá Vinos de Tarija Es el cariño Del pueblo Algunas ropas Vestimentas Con Evo Líder No se Mira Bien identificados Bien identificados Convoqué Rápidamente A la dirección Nacional Que hacemos Que pase No podemos Frenar No podemos Prohibir No podemos No podemos Que no Entren Entren Entonces Entrar Avivar Evo Nuestro Líder Lucho Nuestro Presidente Unidad Y sobre todo Como decía Anticipadamente Era adecuar El estatuto A las nuevas Normas Y hemos visto Que hay que Mejorar Las normas Yo también Detecté Muchos temas Para cambiar El estatuto Pero no Están las normas Y el equipo Jurídico Saluda Al hermano Diego Jiménez Que es nuestro Delegado Ante el Supremo Electoral Y varios La Cecilia Urquieta Estaba Fernando Banacuni Estaba inclusive El ex Delegado Hermano Buenafredo Chávez Que es ahora Procurador Han acompañado Conocen muy bien Si este tema Le metemos En el estatuto El tribunal Supremo Electoral Nos va a rechazar Entonces Todavía No hemos puesto Porque no está La ley Pero vamos Vamos a mandar Una modificación A la ley Acordando Con el tribunal Supremo Electoral Entonces Cuando Cuando Envimos De esa ley De modificación Habrá otro Congreso Orgánico Y quiero Aprovechar esta oportunidad De decir a los hermanos Hermanos Meditantes Empatizantes Profesionales No profesionales Del oriente Del occidente Del campo De la ciudad Todos Están preparando Como podemos Modificar No solamente Para mejorar La conducta Dentro del MAS Y PSP No solamente Para elecciones Internas Del MAS Y PSP Sino para Aportar Desde el MAS Y PSP A la democracia Boliviana Entonces es otro Debate Y el día 20 de este mes Vamos a tener una reunión Para ya Pulir Las incorporaciones Mediante el debate El Congreso Aprobó En grande Y en detalle El estatuto Orgánico Y El equipo jurídico Necesariamente Las propuestas Se han incorporado Algunos llegaron Carta Por ejemplo Llegó una carta De Aporte De la Federación Sindical De Trabajadores Mineros De Bolivia Del norte De Potosí De Aillos De Conamac Llegó otra carta Las Bartolinas Antecipadamente Hicieron llegar La carta ¿No? Y se toman En cuenta Las Bartolinas Y algunos Repito No está tomando En cuenta Porque no está En la ley ¿Y en qué Consiste Sobre todo Los aportes ¿No? Al margen De la cual Por ejemplo Quiero que sepan Ahora Los congresos Deben ser Con 50% De delegados Mujeres 50% De varones En las directivas Antes Era 30% 30% Para Mujeres 70% Para Varones Ahora es En las nuevas directivas Nacional Y departamental Debe ser 50-50 Y aprovecha Esta oportunidad Para empezar A socializar Estas normas Va a ser Tan importante Tan importante La participación De las compañeras En las directivas Y en las delegadas Delegados A congresos Departamentales Y nacionales No está En la ley Con esos Por ejemplo Secciones municipales De provincias El departamento De Oruro Es el departamento Que tiene Más estructura Su dirección Departamental La dirección Departamental Las direcciones De Por circunscripción A mí me ha sorprendido Después provincias Después sección Municipal Y ahora Que no es año Electoral Estoy muy contento La ciudad De Santa Cruz Estaban con 4 o 5 Direcciones Urbanas Aquí debatimos Bastante Grupos 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 Está a cargo El compañero Mario Cronenbol El primer Ampliado Todos Que me disculpe El bloque Oriente Cuando la urbana Se une Tiene más Convocatoria Que inclusive El bloque Oriente Yo hablé De esto Porque en 2005 2006 El sector Urbano Solamente Estoy hablando De la ciudad De Santa Cruz Eran tan fuertes Pero unidos Y la meta Es llegar a eso Y gracias a ellos También Ahora Se van a hacer Congresos Por distritos En la ciudad De Santa Cruz No faltan Lamentablemente Algún dirigente Alguna autoridad Manipula Entonces Que decidimos El congreso De distritos De la ciudad De Santa Cruz De la sierra Se va a hacer Se va a ir A la misma hora El mismo día Para que ningún dirigente Ni consejero Ni diputado Esté trasladando De un lugar a otro Para sus congresos Está lindo Interesante Andes En serio Sí Claro Repito La gente Tan sana A veces Engañada Por algunos Compañeros No todos Somos iguales Lamentablemente Entonces Esta es La nueva Pero también Cumpliendo con la ley El que está En contra De la ideología De Almaz y PSP Especialmente El que está El asambleísta Concejal Sea asambleísta Departamental O nacional De los concejales Si están En las sesiones Ordinarias En las plenarias Votando con la derecha Ahora por Nuevo estatuto Cumplir con la ley Del Tribunal Supremo Electoral O la ley De los partidos Políticos Vamos a recuperar El currú Cumplir solamente Con las normas Que se comparten Las sanciones Las sanciones Están ahí Y además de eso Cualquier infractor No va a ir Al congreso Ordinario Sino a la comisión Ética La dirección Nacional O la dirección Deportamental Por De oficio O por denuncia Manda proceso Al Tribunal Disciplinario En dos días Resuélveme Si ahí No hay ninguna defensa No hay aclaración Al tribunal Para recuperar el currú Pero lo más importante Por primera vez Se ha debatido Profundamente Antes Decía Asambleístas Diputadas Senado Que aportan El 10% Casi nadie Se aportaba Entiendo perfectamente Yo he sido diputado No solamente El aporte Aporta Y ser padrino De promociones Campeonato De fútbol Padrino Padrino De trofeos De poleras Permanentemente Yo Habría ¿Dónde cuesta Más barato Las poleras Los trofeos No alcanza ¿No? En algunas regiones Si no te presentas Con 1, 2, 3, 10 Cajas de cerveza Ahí va Ya no Era un diputado Felizmente acá no Acá en Trópico Echabamba Más así Al diputado Daba comida Tú sabes El cariño En el pueblo Acá no es Mucho problema Eso Pero en el interior En unas regiones Pero no aportaban Entonces Yo estudié Bastante Solo Y una Última Una última Reunión preparatoria Para este congreso Era en Sacaba Yo dije A ver Dos propuestas Pero la que se aprobó Los que ganan Del salario mínimo A 10.000 bolivianos Porque uno A un 1% Aporta mensualmente Los que ganan De 10.000 A 20.000 bolivianos 2% Y los que ganan Mayores A 20.000 bolivianos Incluidos Servicios Que teoreal 3% ¿No? Algunos compañeros Dicen Con aplausos Aprobado No solo En la asamblea Legislativa Plurinacional Todos funcionarios De alcaldías Y la cuenta bancaria Del MAS Y PSP Legalmente Aporte Entonces Ahora si Podemos tener Recursos Para hacer Talleres Seminarios De formación Ideológica Y otro También Quiero que sepan Autorial Autorial Del MAS Y PSP Este es nuestro Sino ¿Qué significa? Que el que no jura Puño arriba Izquierdo arriba Con puño izquierdo arriba Y con La mano de corazón Que es que no es militante Eso se ha adherido bastante Esta insignia Este Este mensaje En lo físico Viene Viene de un debate De pacto De unidad Cuando Isaac Ábalos Estaba discutido De la única Surco De interculturales De Aonila Sorita De A de Bartorinas A Luzo Chávez De Sidov Lamento Nos han traicionado Tata Martín De Norte Potosí De San Pedro No estaban Hemos debatido bastante De hecho No Eso Nuestro símbolo De identificación Además Si sepa Prueba Significa Todo Hay que jurar Y cantar Inmunosional Se ha entendido Y He visto ahí En la reunión Algunos compañeros Cuando estaban 3% 2% También Con su cabecita Rechazaban Y cuando yo Expliqué Fundamente Por qué De ser así El mismo Estaba aplaudiendo Contento Pero Qué aporte Pero además De eso Un boliviano El afiliado ¿Usted es militante O no es militante Compañero? Militante Militante Entonces Mensual Un boliviano Dice No es obligatorio Al año Serían 12 bolivianas De aporte A la cuenta bancaria Legal Del MAS Y aquí La pregunta Que nos hicimos Y que también Nos preguntamos Usted Isabel Es militante Pero no aportó ¿De qué municipios Acá en Trópico? Sinodota De Central Azonía De Sinodota Municipio de Sinodota Entonces Tal vez Los compañeros Del 2026 Te proclamen Te propongan Como candidato Alcalde Listo Aprobado Pero si no estás Al día en tus aportes De un boliviano Al mes Ya no es candidato Alcalde Interesante Interesante Bueno Depende de qué región Vivamos Entiendo perfectamente La situación económica Algunas familias Y algunos compañeros Entiendo que no se puede Fácilmente Pero algunos Preguntaban ¿No? En el mismo congreso A ver Cuando empezamos A tomar ¿Cuánta plata Gastamos en cerveza? No sé ¿Cuánto estará costando La botella de cerveza? No sé Yo solo me preguntaba Estoy sembrando Tambaquí Tambaquí A ti debe estar 25 bolivianos 25-30 25-30 bolivianos Mira Con medio Tambaquí Ya son dos bolivianos Ya ha aportado Con medio Tambaquí Para toda Para toda Bolivia Un Tambaquí Ya un Tambaquí Sobre ya ¿No? Cuando es militante Pues Piensa en su Movimiento político Que garantiza El desarrollo Que garantiza La liberación Que no vamos A política económica Felizmente Es disparido Para el pueblo Para el pueblo Boliviano Muy interesante El debate Hermano Israel Muy contento Repito La derecha Fracasó Gracias Lucho Viene a acompañarnos Lucho Arce Lucho presidente Primero viene Convocado como militante Y segundo Como presidente Contar un congreso Del movimiento político Más grande De la historia De Bolivia No solamente Por la permanencia Sino con los resultados Los resultados Que hace un momento Mencionaba Inversiones Crecimiento económico El PIB Las reservas internacionales Esa es la obra Del pueblo Boliviano Claro Esa obra Ahora hay que terminarla Esa es nuestra responsabilidad Hermano Evo Hemos visto Que durante los conflictos De Noviembre 2019 También hay un gran porcentaje Del colectivo Estamos hablando Boliviano Pero fuera de nuestras fronteras Argentina Brasil España Perú Una gran cantidad De simpatizantes Que conoce Que se sabe Porque también han participado En este congreso Orgánico estatutario Inicialmente No estaba tomado Su participación Se ha vino Desde Barcelona Varios países Si bien Desde Barcelona Desde Europa Desde Argentina De Brasil Lo noté Creo De Estados Unidos Faltando dos Tres días Estaba por acá Venimos de Estados Unidos A participar Queremos Bueno Querían que nos afiliemos Había Grupos de Reprobar Grupos de Profesionales En ciudades Divididos ¿A cuál vamos a afiliar? ¿A cuál vamos a reconocer? Entonces En una reunión nacional Compacto Dijimos Este congreso No es para reconocer Nuevas organizaciones La mejor forma De hacerse reconocer Es inscribirse al partido O al MAS y PSP Al momento político Se inscribe Y ya Representa Ya desde el MAS y PSP Desde afuera Se pueden inscribir Entonces pueden inscribirse Esa es la otra tarea Nos han pedido Reabrir Otra vez Empezar Con la inscripción De los nuevos militantes De los jóvenes Especialmente Vamos a empezar Ahora estamos trabajando Al 20 de agosto El 20 de agosto De la reunión Ahí va a haber Muy nuevas resoluciones 20 de agosto 21, 22 Entregamos El Supremo Electoral Y ya está en vigencia Nuestro estatuto Nuestro instituto Va a entrar en vigencia Del 1 de septiembre Del próximo mes De este año Ahí Ya Se cuentan Los aportes Autoridades A militantes ¿No? Y eso Va a tener un control Estricto ¿No? Permanentemente Para poder Fortalecer El MAS y PSP Hermano Evo Ya para Ir despidiéndonos Del programa Perú Que lo espera Visitas Ha tenido Una bonita experiencia Y ha sido Muy bien recibido En este país Hermano Saludo Al hermano Pedro Castillo Presidente del Perú Que se retiró Ya del grupo De Lima ¿Qué era El grupo De Lima? Era un grupo Organizado por Estados Unidos Para atacar Para enfrentar A Venezuela Hermano Maduro A la revolución Bolivariana De Venezuela Fracasó Yo estaba Bromeando La semana pasada Recuerda Yo digo Hay que alimentarse Con plátano Maduro Para ser Revolucionario Y seguir Los pasos Del hermano Nicolás Maduro Para derrotar Saber Cómo se derrota El imperialismo Norteamericano El bloqueo Tantas agresiones Amenazas De intervención Militar Derrotado Unidos Sus fuerzas armadas Fuerzas armadas Antiimperialistas En Venezuela Y bueno Podemos comentar Bastante de esto Por tanto Es el primer paso Importante que da Ahora seguramente Viene la Reconstitución De UNASUR Esa es la otra Responsabilidad Entonces YSEL Pues Vamos a acompañar Tenemos invitaciones Para ir a Perú Vamos a definir Cuando viaje